Música Bueno, tengo que empezar Y ya tengo acá medida de la harina Tengo acá 600 gramos de harina Voy a ponerle, voy a agarrar una cuchara Que tengo acá Y voy a poner acá 6 cucharadas De cacao en polvo 5, 6 Miren, mezclo Música Y ahora voy a poner aceite Nada más que le pongo un poco de aceite Para que la masa quede Elastizada Sal Y ahora voy a poner pimienta ¿Por qué voy y vengo? No sé, pero me gusta un poco camino No dejes algo Estoy pasando precioso Y a esto que me falta Huevos Uno Dos Es mi pelo, Cata No puedo creer Me quedé con los pelos parados No puedo creer Fuimos a la misma peluquería A vos te pasó lo mismo Te juro, fui a la misma peluquería y me dijeron que ahora la muda es de los trolls ¿Sí? ¿A qué me dijeron eso? Cámbiame la música, chicos Liber, cámbiame la música Estoy hermosa Me queda precioso Míralo Atención Se vinieron los trolls A todas las salas de cine Qué maravilla y qué divertido No, no, porque Live Cinema siempre tiene los mejores estrenos Y ahora, viste esos personajes que realmente son así, los más divertidos, los más graciosos Que te dejan los pelos de punta Te dejan los pelos de punta y no sabés cómo cantan aparte Y aparte la aventura de esta troll que es divina Que se embarca en una súper aventura Con riesgo, con música, con diversión No se lo puede perder, entonces No, es imperdible La aventura de los trolls es imperdible Estoy segura que como yo Viste estos pelos parados por todo Montevideo Viste que están en la rambla Se va a llenar por todos lados Ah, es impresionante Creo que, además te digo, el estreno fue el fin de semana pasado y ya explotó Te quiero decir que ya explotó Que si no lo vas a ver, te vas a caer sin entradas Pero nosotros le vamos a regalar a la gente entradas ¿En serio? Te lo juro Vamos a sortear en el Facebook de Díaz ¿No? No, te lo digo así En el 2, 9, 24, 20, 25 Llamás y te las ganas Eso mismo Repetilo Cinco entradas dobles en el 2, 9, 24, 20, 25 Espectacular Y muchas gracias, Anaí La que yo, más te digo No sabés cómo le queda la perruqueta Cayetana Fascinada Tiene una rosada, está fascinada Todo, me fascina Ahora tiene una naranja Es verdad, yo cuando era chica Yo no sé si ustedes, capaz no Ustedes son muchísimo más viejos Estaban de moda No, vos y yo somos de la misma generación Del 85 Estaban de moda Yo soy del 92 Ah, perdóname Pensé que eras del 85 como yo No sé si se acuerdan que estaban los trolls Sí, que eran divinos Se lo traían de viaje Porque acá no habían Y el pelito Y lo acomodabas como querías Porque se te caía Claro, era todo el pelo largo Y eran unos cositos de cena Yo me elegí este vasito Ay, yo quiero vasito Anaí, ¿puedo vasito también? Sí, ¿viste? Ay, me puedo llevar el vasito rosado, Anaí Y este también Le salgo carísima, Anaí Y este también Para tus dos niñas Si no se van a enojar Ay, no, no puedo creer lo que hiciste Sí, los dos para la nena Y este es para mí Para el tío Mario Acabamos de agarronearle a toda la producción Queremos avisarles Y a todos los otros integrantes Los vasos de los trolls Porque Anaí Claro, me malentendieron Me malentendieron Dije troll hoy Troll hoy Troll hoy Pará, hagamos una cosa Juntemos a... El tío es Líber es un troll Pará, Líber Ah, ¿qué le pasó acá? Vos sos el rey de los trollos De los trolls De los trolls De los trolls ¿Qué te pasó a él en la peluca? De los trolls ¿Qué te pasó, Líber? Bueno, vamos Es el troll rocanrolero Claro Impresionante Muy bien, qué calor que me da el troll este No, a mí no A mí yo me la voy a dejar todo el programa Pará, lo que tenemos que hacer Una cosa que me da un poco de lástima Tenemos que juntar a todas las pelucas Para darle a... La peluca de troll a la cabeza Pero tengo que juntar todas Ay, ¿viste que no le entró una? Tenemos que juntar todas, las cuatro No, y hay que descoserlas y coserlas y todo Ay, mucho trabajo Cabeza, quedate así que te queda precioso Divino Cata, mirá Ya están todas las salas Live cinemas Uno, dos, tres, cuatro, cinco Sí Seis huevos Puse cien gramos de harina por cada huevo Bien Una cucharada de cacao por cada cien gramos Perfecto Divino Y aceite, sal y pimienta Bien ¿Está? Bien Y acá Manito Manito, manito Y esto lo vamos haciendo así ¿Ves? Que te juro que me impresiona la receta que vas a hacer hoy ¿Por qué te impresiona? Y porque sí, te voy a sacar una foto ahí Porque te salen el chocolate con salsa de tomate ¿No? ¿Entendiste alguna vez, Anaí? Te salen el chocolate con salsa de tomate ¿Queso blanco? Ay, no, qué susto Tenía como para mí la cabeza Y me miré y dije, ay, ¿qué tengo? Bueno Tengo cabeza de troll, dale Vení que te saco fotito Mientras que yo amaso esto Para ir a sacar fotos Bueno, saca ¿Sabés qué vamos a hacer? Contame todo Vamos a ver el trailer de la película ¿Te parece? Te parece espectacular Dale, vamos a verlo Here, right here This is where we rebuild our civilization It has everything we need Fresh air Clean water And sweet Acoustic 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 Meet the trolls They sing They dance And have lots of fun But these creatures Aren't just delightful They're delicious Oh, my God Dreamworks Trolls Maravilla A ver si puedo Dale Dale, sacamelo Mirá Ay, ya no soy más troll Qué aburrido Mirá, Cata Vino todo ¿Ves cómo queda la masa? Sí, espectacular Si están con aire acondicionado Cosas así Lo que tienen que hacer Es envolverla con film Bien Y dejarla reposar Un poquito en la heladera Bien Yo me estoy sacando Todo el excedente de masa De mis manos No la vuelvan a juntar Al excedente de masa Bien Con la masa Porque esto después hace Porque queda más seco Que se rompa la masa Perfecto Yo me pregunto Voy a hacer un exhorto A la población ¿Qué? A la población cercana a BTV ¿Qué? Que hay mucho vecino ¿Qué? Si alguno por casualidad Tiene su olacena aceitunas negras Nosotros le pedimos por favor Que las alcance Aquareim 2179 2179 Esquina Colombia No importa quién se olvidó O que fuese Diego Damonte O cualquiera O Diego Damonte No importa No importa No lo podemos cargar tanto Yo le digo Llámame Yo te voy Necesitamos aceitunas negras Porque usted me va a entender Señor Yo entiendo la aceituna verde Con la papa chip Y con el maní Va fenomenal Pero cuando cocina Un chef De la De 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 Díganme la palabra Troll Trayectoria La trayectoria del... No, en muchas cosas uso aceitunas verdes. Pero es lo que estoy diciendo. Pero en esto, señora, señor, usted me va a entender. Necesitamos aceitunas negras, así que si la vecina o el vecino tienen una bolsita de aceitunas negras, una cajita, una lata, porque también van a importar. Le tengo que pedir a la gente de Leopoldo Broz que queda por acá nomás. Tráiganos una latita, señor, señor. A dos cuadras. A dos cuadras. ¿Qué te cuesta? Quiero aceitunas negras. Si no viene aceitunas negras, me voy con un móvil a buscarlas acá a dos cuadras. Está, Cata, mirá. Vale. ¿Ya está? Lo voy estirando hasta lograr el grosor que yo quiero de masa. ¿Cómo hace para hacer la masa tan fácil? Yo ya la levantaba y se me rompía en 150 pedazos. Las cosas se hacen con amor. Mire, yo lo hago con amor, pará. Miren esto, qué divino. A ver, Coquito, vení. Dani, vení, mirá. Y tiene un leudante que es natural, porque no tiene nada de polvo, adornidad, ni nada. Lauda por el trabajo que tiene con los huevos y la harina, nada más. Mirá eso, mirá eso, lo que es esa masa. Qué maravilla. Víjate, empieza como a airearse. Es que lo mío parece un pan de chocolate y le hincaría el diente, mirá. Mirá. Ya estoy casi con esta masa pronta. ¿Está? ¿Y vos a dónde vas? No, voy a sacar una foto acá con los vasitos que me parecen tan divinos, estoy como enamorada. Sí, son dos tuyos y uno mío, ¿viste? Que nos regalaron. Obvio. Porque acá no nos van a querer robar, ¿no? No. No, no. Pero ya quedó reclaro. Mirá, más te digo, Gata, Gata, Marito. Un dry pen. Los trajo con los nombres, va, aparte. Claro. Qué divina que están ahí. Y además... Voy a hacer, mirá, esta súper foto voy a hacer. No se pueden perder, ya deben estar las entradas regaladas, más que llamados, más que todo. Divino. Mirá qué divino. Voy a tuitear esta foto. Yo tengo compañía acá, mi cielo. Ya tengo esta masa pronta, ¿está? ¿Ven? Habría que dejarla así, colgada, que se oree un poco. Dale. Pero ya hicimos de cuenta que se oree un cantidad, ¿está? Y yo lo que voy a hacer ahora es esto, mirá. Doblo, doblo, doblo. De esta forma. ¿Está? Y ahora voy a cortarlo. Por ahí. Voy cortándolo. Todos. Mirá. ¿Cómo le salió tan bien? ¿Está? ¿Ustedes vieron eso? Voy de nuevo. El que sabe, sabe. Eso sí, en la vida, ¿no? Mirá. ¿Viste, tuna? ¿Viste, señor tuna? Acá voy. Y después voy a tirar la otra. Pero primero me voy a poner a hacer las masas. Las masas, las salsas, perdón. Está perdonado. Mirá. Lo abro. Y siempre la pasta necesita bastante harina. No escatimen en ponerles harina para que no se les pegue. ¿Está? Dale. Ahí lo tengo. Pronto. Me olvidé. Qué belleza. Voy ahora a lavarme las manos. Un poquito. Y te tengo que contar varias cosas. Yo te escucho. Yo estoy acá poniendo tu foto que está en el... Liber, bajame la música porque tengo que contar algo muy importante. Muy importante. ¿Sabés qué, Catalina? Silencio todos. Silencio total. ¿Qué pasó? Que vos, como todos nosotros, como todos los que están escuchando, puede entrar a una cocina como esta. ¿Sabías? No, ¿sabés qué? No me gusta que me digas eso. Porque vos, ¿por qué eso trabajas en la tele? No. Es porque tenés que ir a Hacher y podés tener la cocina de tu sueño. Poner música, Liber. Y aprovechar porque quedan los últimos días de las rebajas anuales. Y tenés hasta un 50% de descuento en Hacher y tiene cuatro casas. Dos en Montevideo y dos en Maldonado. Espectacular. Voy a ir. Te lo pido, por favor. Mirá, Cata, ahora. Dale. Voy a cortar esta cebollita. Sacarle. Las dos primeras. Capitas. Ahí. Voy a picarlas en forma de pluma. Es esto. ¿Y qué voy a hacer? Contame todo. Ya voy a prender el fuego. Dale. Acá. Y ahí voy a ponerle un toquecito de aceite. Cata, ¿sabés lo que me falta? ¿Qué te falta? El vino blanco. ¿Dónde está? ¿La heladera? En la heladera. Claro, te lo doy ya. Sí, poneme en una copa un poquito. Te lo pido por a la... Copa tenés ahí en ese cajón. No la pudra. En ese, en el mueble tenés copita ahí, abrir la copita. Sí, acá nadie ve. Copita tenés ahí al lado tuyo, Cata. Mirá qué divino, cómo pico esto. En la puertita de al lado del living. Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. ¿Está? ¿Ves que ya la piqué? Y pongo la mitad de la cebolla acá. Y esta la dejo reservada. Voy a picar esta panceta. Y le voy a picar el jamón también, ¿tá? Marito. Ay, qué suerte. Qué suerte que viniste. Mirá. Miro todo. La panceta. Y Cata, ¿sabes lo que preciso? Lo que quieras. Las aceitunas. Dale. Que tenemos verdes, pero bueno, está. Che, no apareció nadie del barrio. Vamos a hacer de cuenta que son negras. Qué horrible, che. Cómo no apareció nadie. Pico este jamón también. ¿Están seguros que no apareció nadie? ¿Están seguros que nadie del barrio vino de una manera gentil, amorosa? Generosa. Mirá. Mirá qué divino esto. Divino, la verdad. El jamón, la panceta y la cebolla. Por acá. ¿Y qué me falta a mí a esto? Un ajo. Lo que hago es aplastarlo. Le saco la piel. Y lo pongo ahí adentro. Divino. Y voy a prender el otro fuego. Si prende, sí. No te hagas la loca, ¿eh? Qué amorosa, Catalina. Ay, merecés, Mario Padrón. Yo me pregunto. ¿No querés que...? ¿Qué qué? No sé. ¿Qué querés que quieras? Que le pongamos chocolate a las aceitunas para que parezcan negras. Che, qué mal el vecindario. Mirá. Ya nos van a necesitar. Voy a revanchista la mina. A esto... A esto... Mirá qué divino que viene. Ay, esto te iba a tirar eso también. Qué bien, qué bien, ¿eh? Sentí el aroma. Y a esto le voy a poner vino blanco que tengo acá. Por ahí, media copa. Voy con el aceite acá. Y voy con la cebolla que había guardado. ¿Se acuerdan? La mitad. Claro. Bueno, ahí la dejo. ¿Qué me falta? ¿Qué te falta? Yo estoy de negro, me tengo que alejar de la harina. ¿Los champiñones? Sí, yo me voy a sentar ahora. ¿Me puedo sentar? Los voy a cortar al medio nada más. Porque son medio chiquitos. Igual a mí me gusta que se sienta cuando comés. No esa cosa que es como una papilla que comés y no sabés qué comiste. Odio. No a la papilla. Me gusta que digas, ah, comí champiñón, comí... Claro, comí aceituna, comí, comí. Una papilla así todo procesado, no. Y ahí voy colocando acá los champiñones. Mientras que el vino blanco se va evaporando, el alcohol... Voy con esta. Una monada es esto. Una monada. Estamos pasando precioso. Siempre pasamos tan lindo. Me quedan estos. Y ya... ¿Qué voy a hacer? Después de que ponga esto, le voy a poner queso blanco. No voy a usar crema de leche. Bien. Que puede ser un queso blanco light. También. ¿Ves? Acá. Mezclo esto y esa cebolla viene perfecta. Mirá. ¿Qué pinta eso? ¿Te gusta? Sí, me fascina, no me gusta. Y... Vamos a mover eso. Acá. La cebollita. La vamos rehogando bien. Y voy a hacer este. De cebolla. Aceitunas negras verdes. Y tomate. Y después le voy a poner la muzarela que tengo acá de búfalo. Me encanta. Y hojas de rúcula. ¿Está? Meudeus. Voy a cortar las aceitunas que va para ese. Sos bueno, Marito. Qué velocidad. Uno hace lo que intenta. Con todo lo que hace. Y viste que ya me acostumbré a que los viernes hacía dos cosas. Entonces por eso hice dos salsas. Ay, no podés más. Una vez que salgo. Una vez que salgo, sabelo. Voy con estas aceitunas de a poquito acá. Imaginá que se le hubiera pedido alcaparra, ¿no? No, pero otro día hicimos algo con alcaparra. Así trajeron. ¿Verdad? No recuerdo. ¿No trajiste el otro día alcaparra? No recuerdo. Sí, yo creo que trajo un día alcaparra. Todos nos equivocamos a veces, Dieguito. Tenemos derecho a equivocarnos, Diego. Por eso te perdonamos y te queremos, manzana loca. Manzana loca me sonó algo. Si no, estarías... ¡Opa! ¡Opa! Bueno, ya casi estoy con las aceitunas también, ¿eh? Me voy acá. Ahora se viene el tuna, Marín. Ahora se viene fiestón. ¡Ay, tan lindo que es el tuna! Mirá esto. Miren que ni lo alquilamos, ni lo vendemos. Te digo, porque la gente ya más desesperada. Mirá que divino eso. ¿Y qué voy a hacer? Es nuestro el tuna. Sí, claro. La otra media copa de vino que tenía. Perfecto. ¿Verdad? Voy a dejar eso y de mientras voy a colocar acá. Eso blanco. Y lo mezclo. Y me van a decir, acá me falta líquido. Te vamos a decir... Catalina, que vos me alcances. Que la tenés ahí atrás. No, no, me hagas caras. No dije nada. No, por las dudas. Me copa ayudarte. ¿Y qué me falta? Y me vas a decir, me falta... ¿Dónde está la salsa de soja? En el de abajo. Me vas a decir, falta líquido acá. Sí. Y agua que tengo hirviendo acá de la pasta salada. Mirá lo que hago. Hoy llego con los hiperrestos fósiles de mi ser el viernes. Ahí. ¿Viste? Coloqué agua hirviendo. Bien. Ojo que lo abrí el... No, lo abrí yo después, mi amor. Vos jugá con Marito. Sí, quiero jugar con Marito. ¿Y eso? ¿Qué pasó? Lo dejamos acá. ¿Me puedo sentar un ratito? Sí, siéntate más. Gracias. Lo vamos a dejar acá, que se reduzca y que se forme la salsa, que quede más cremosa. Bien ahí. Le voy a poner apenas un toque de sal y pimienta de cinco bayas. Y la otra viene ahí preciosa. ¿Qué me falta de eso? ¿Qué le falta de eso? Tomate natural. ¡Ay, qué pinta ese tomate natural! ¿Viste? Y a eso, ¿qué le voy a poner? ¿Qué? Sal. Un poco, porque las aceitunas son saladas. Sí, es verdad. Y pimienta de cinco bayas. Y esto lo vamos a dejar que se vayan reduciendo. Yo le voy a poner la tapa a esto. Voy a correr este, esta pasta, porque yo me voy a quedar estirando la otra parte que tengo acá. Y ¿sabes qué, Catalina? ¿Qué pasó? Nos vamos a ir a una pausa. Me encantó. ¿Te parece? Yo me voy a quedar estirando esta masa. Dale. Y a lo último van a ver cómo quedan los platos preparados y van a ver, y lo van a poder hacer en sus casas y van a ver qué rico y qué fácil que es. Me encantó. Pausa, porque tenemos más día a día. Juntos, amor. Muy bien. Estoy buscando una aventura. Si compro mi sueño tan dura, que me ayude a olvidar.